Muy buenos días niños, bienvenidos a una nueva clase de motricidad infantil. Les recuerdo, estas clases van enfocadas para niños entre 4 a 7 años de edad también, al igual que el taller de fútbol, y la idea es que nos puedan seguir y también puedan tener las herramientas o instrumentos que ocupamos aquí. Yo en lo posible voy a tratar de todas las actividades, tratar de tenerles solamente materiales que encontramos en la casa. Entonces, para comenzar solamente vamos a desplazarnos de un lugar al otro y si no tenemos espacio podemos estar en nuestro lugar, ¿cierto? En el lugar pequeño que estamos, que está tratando los pies, que es corriendo, etc. Para comenzar, de repente no vamos a necesitar nada, entonces solamente el lugar para desplazarnos. Vamos a comenzar trotando suave, en diferentes dirección. Podemos trotar hacia cualquier lugar. Si no tenemos espacio, podemos estar en el lugar, trotando, trotando, muy bien. Vamos hacia adelante un poco, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Vamos subiendo las rodillo. Vamos subiendo las rodillas ahora, en forma de skipping, suave. Nos acordamos del braseo, ahí descalado, ¿cierto? Con la pierna. Pierna, ¿eh? Pierna izquierda, y dos brazos en el chico de lado. Suave. Muy bien. Tomamos aire por el nariz, y volamos por la lado. Muy bien. Descansamos un poco, y comenzamos a trabajar ahora en la parte exterior de nuestras piernas. Acabamos de potenciar un poco la parte anterior, entonces comenzamos con el piernas. Si no tenemos espacio, vamos a estar guardando. Muy bien. Ahora vamos a desplazarnos, ocupando nuestra lateralidad, de manera saltando los pies, derecha, izquierda. Luego vamos a ir agregando algunas cosas de coordinación, para que se nos vaya complicando un poco. Todo esto, con el fin de preparar nuestro cuerpo, ¿cierto? En el lado del calentamiento, en la primera etapa que tenemos, para ir a las siguientes actividades que son un poco más entretenidas y enfocadas a las habilidades específicas que pueden tener los pequeños. Entonces, ahora vamos a necesitar una bolsa, una bolsa, ¿cierto? Y vamos a llevarla en nuestra mano. Si no tenemos una bolsa, puede ser una colota de papel, ¿cierto? Etcé. La idea es ir manejándola, pero en las siguientes variantes. Primero, solamente en la mano, comenzamos con el bolsillo. Comienza el material del bolsillo y comenzamos con pierna derecha. Muy bien. pierna izquierda. pierna izquierda. Muy bien. Vamos, ahora tenemos la otra. Si tenemos la pelota, ¿cierto? La desarmamos. caminando. Comenzamos. O sea, saltando en la pierna derecha. Vamos. Muy bien. bien. Perfecto. La dejamos festigada. Y ahora saltando en la pantalla, comenzamos a realizar el trabajo para morder la escena. Comenzamos. Muy bien. Ahora vamos a lanzarlo más lejos y vamos a seguir rodando a buscar. Volvemos caminando. Vamos. Lanzamos. Si tenemos marcada nuestro lugar, la lanzamos e intentamos llegar al otro extremo. Muy bien. Rodando. Vuelvo a oxigenar. Muy bien. Vuelvo a oxigenar. Muy bien. Lo hacemos de nuevo. Trotando. Vuelvo a oxigenar. Muy bien. Lo hacemos de nuevo. Trotando. Vuelvo a caminar. Ahora vamos a tomar un descanso de 30 segundos. Nos hidratamos por primera vez y comenzamos con la primera actividad. Vamos. 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 para este día vamos a necesitar pasos con los de confort, cualquier cosa o botella que podamos ir haciendo en una torre, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir o se le pueda ocurrir al niño, etc, que pueda formar alguna torre, varias torres, una sola, ancha, larga, como sea, la idea es hacer trabajar, además de nuestras cualidades físicas, también es necesario hacer trabajar un poco nuestro cerebro, a medida que vamos haciendo las actividades, es necesario pensar, es necesario hacer actividad física y las dos cosas juntas, mucho mejor todavía, entonces, vamos a desplazar todo este material en un lugar, primero, primero vamos a seguir un padron, y luego vamos a ocupar nuestro ingenio, nuestra mentalidad para poder crear la torre más alta que podamos con todo este material, entonces, vamos a ubicar el material de la siguiente manera, ya, y nosotros vamos a desplazar, de un lugar al otro, la torre, de tal manera que, repliquemos, cierto, o circulemos la misma, no lo posible, vamos a ir armándola de inmediato, luego la vamos a traer, de tal manera que, de tal manera que, en la siguiente variante, vamos a dar esa entregación, entonces, ahora solamente será cortando, manipulo, cierto, y lo dejo, muy bien, muy bien, entonces, la primera, la primera variante será replicar la misma ¿cierto? simular que es la misma solamente la recladamos de un lugar ahora hacemos el descaso respectivo ¿cierto? y hacemos la siguiente variante ya la siguiente variante será volver a caer la misma torre pero de diferentes maneras los desplazamientos ahora vamos a venir y vamos a lanzar vamos a ir buscamos el material lo traemos y lo lanzamos al suelo volvemos acá y vamos a buscar la siguiente forma ahora el niño deberá armar la torre terminando de desplazar todo el material le explico comenzamos a la cuenta de tres uno dos tres vamos los dos lanzamos 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 muy bien perfecto, terminamos ahora para finalizar en la misma vamos a tener que ingeniar como volvemos a armar la misma torre comenzamos la idea de la respuesta correcta es que hayan 3, 2 y 1 respectivamente también puede ser así también puede ser así como puede ser así muy bien, entonces ahora que hicimos esto cierto la idea es que hagamos una exigencia mayor al 60% de lo que podemos tratar de dejar todo en cada uno de los desplazamientos descalzamos nos sacamos el suor cierto y nos hidratamos un poco a 1 2 2 4 3 2 3 4 4 4 5 ya, ahora vamos a desplazarnos de diferentes maneras lo primero que vamos a hacer será rotar llevando solo un material y la zona de lanzamiento de luz la vamos a dejar por aquí solamente para dejar un límite que debemos soltar la siguiente va a ser derecha, después izquierda luego saltando a dos pies en cuatro medias y en la última será caminando comenzamos una dos dos tres tres dos 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 tres dos tres dos 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 Dijeramos un poco Tomamos tu batería Cuatro media Descansamos un poco Caminamos Respiramos un poco Muy bien Ahora La idea es armar la torre mas alta que podamos Puede ser cualquier ingenio siempre se lo ocurra Ya Entonces Luego de que el niño haga la torre mas alta para el El pueda contribuir Vamos a ocupar la pelotita de papel Para poder tirarla al suelo Entonces De un extremo al otro Vamos a tratar de apuntar con una sola pelota Si se nos escapa Corremos lo mas rápido Vamos a acelerar a buscar Muy bien Volvemos Próximo Probamos Tres lanzamientos Por Distancias Y si no podemos Saltamos un paso Vamos Muy bien Muy bien Entonces vamos Saltamos un paso Vamos Saltamos un paso El Geoff Están No 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 ya entonces seguimos vamos a simular que tenemos se lo libras uno muy bien dos entonces recogemos todo el material lo ordenamos y nos hidratamos ya ahora entonces tomamos aire por la nariz botamos por la boca hacemos este ejercicio tres veces vamos a tener los pasitos la mano derecha con el otro hacia arriba y la mano izquierda con el vaso bien tomado entonces vamos a ir tomando aire hacia arriba y vamos a juntar los vasos y los brazos también botamos abajo vamos arriba tomamos aire volvemos excelente ahora comenzamos con la elongación entonces vamos con nuestra cabeza hacia el lado vamos hacia el otro arriba abajo vamos con nuestros brazos ustedes se adaptan al tiempo y ven que pueden lograr la mayor cantidad de tiempo posible cada vez un poco más no nos exigamos tanto tampoco muy bien vamos a ir con los gastorales muy bien bajamos un poco vamos a ir con los gastorales muy bien muy bien vamos a ir con los gastorales inferiores cuádriceps vamos a ir con los gastorales perfecto y voy a la anterior entonces respiramos de nuevo tomamos nuestro material vamos arriba vamos de nuevo muy bien respiramos profundo nos podemos deshidratar y hemos llegado al fin de esta clase espero que les haya gustado nos encontramos en la siguiente oportunidad ¡Gracias!